Por cierto, ¿quién dijo eufemismos hace ratito? Yo. ¿Qué es un eufemismo? Es, digamos, que tratar de maquillar una realidad que es contundente con suavizarla. ¿Es cuando le dicen, mi empleada doméstica en lugar de la sirvienta? No, porque eso no es un eufemismo. No, es por ejemplo, la Ciudad de México, las lluvias en la Ciudad de México dejaron una inundación de tres metros. Y el gobierno dice, son encharcamientos, no es inundación. Ese es un eufemismo. ¿Hasta dónde te llegue el agua califica el eufemismo, no? Disfrazar la realidad. Disfrazar eso. Exacto, ese sería, exacto. Ah, bueno, es que miren, hay información que está surgiendo. Y unas dicen, se detuvo. Otras dicen, se entregó. Y sí cambia, cambia la idea. Pues sí, Dora, es que Saúl Huerta fue detenido esta madrugada. Es el diputado, exdiputado, que ya no tiene fuero, que está acusado de violación de dos menores. Entonces, según él dijo que se iba a presentar, los abogados habían dicho que en el día de hoy se iba a entregar. Qué curioso que los abogados fueron a transar con la encargada de justicia y pidieron condiciones para que se entregara a su cliente. Achis, no sabía que así funcionaba la justicia. Bueno, pues, se haya entregado, porque algunos dicen, es que se entregó. Otros dicen, no, lo detuvieron. Creo que sí cambia la idea, pero lo importante es que Saúl Huerta, el diputado federal de Morena, acusado de violación, fue detenido por agentes de la policía que localizaron a Huerta, según ellos lo tenían bajo vigilancia, en un domicilio en las calles de Monterrey y Baja California, en la colonia Roma. El legislador fue trasladado a la agencia 50 del Ministerio Público a bordo de una camioneta escoltado por dos policías de investigación. Poco antes de las 2 de la mañana se lo llevaron al reclusorio Oriente, en donde es requerido por un juez de control. Este hombre que fue desaforado el pasado 11 de agosto y desde entonces se desconocía su paradero. Este hombre había dicho en una entrevista a Ciro Gómez Leiva que estaba en México y que estaba disponible para el momento en que la justicia lo requiriera, pero nadie sabíamos dónde se encontraba. Yo soy el más interesado en que esto se aclare. Un inocente no huye. Sé que me vincularán a proceso. Sé que iré a una prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final saldré avante, saldré adelante por una sencilla razón. Soy inocente. Yo pregunto, nada más es una duda mía, mía. Si es inocente, ¿por qué quiso comprar a la mamá? ¿Por qué no la acusó en ese momento de extorsión? Claro. ¿Por qué desde un principio no dio la cara, se presentó ante las autoridades, sino todo el proceso largo del desafuero y ahora que estuvo... Claro que tuvieron que ir por él. Alguien dio la pista de dónde estaban y fueron por él porque no tenían ni idea. La policía eso de que lo estaban investigando, no tenían ni idea en dónde estaba. No, sí, ya habían ido a investigarlo, habían ido a buscar a sus oficinas oficiales que están en Palenque, en la colonia Narvarte. Y ahí entraron, rompieron la puerta y tienen una denuncia que porque la puertita y los daños que causaron son por 50 mil pesos. Y que quieren que se las paguen porque entraron y rompieron la puerta para buscarlo y no lo encontraron. Pues está detenido. Si llevan orden de aprehensión, sí pueden entrar al domicilio con la orden. ¿Dora? Sí, le leyeron sus derechos, se ve toda la imagen, claro, tratan de cubrir un poco su rostro. Fue detenido en el transcurso de la madrugada. Si tú te entregas, no te entregas en la madrugada. Precisamente para hacer el cacareo de que no tengo miedo, soy inocente, convocar al... Los medios lo estaban esperando o lo iban a esperar el día de hoy a esa entrega inocente. Pero no, llegaron por él. Era de madrugada, fue trasladado con 30 elementos, con bolsas y no sé qué tanto. Pero no, no creo que pueda demostrar nada. Creo que la bienvenida que puede esperar en cualquier refusorio va a ser importante. Es uno de los delitos más peinados entre los mismos delincuentes. Eso y el parricidio. No ha cambiado. Pero siguen siendo dos de las causas más fuertes para atacar a un interno. ¿Cuál será entonces la justicia? Que esperan... Está sonando tu micrófono, Dora. Está rozando con algo mucho. Con mi blusa, sí, perdón. ¿Cuál será entonces la justicia? ¿Que lo metan al tambo muchos años o que le llegue una lana a la familia? Ambas, porque puede, no sé cómo se considere la reparación del daño, que evidentemente no es una cuestión material, pero si lo procesan y sale culpable, lo sentencian, pero también debe haber siempre, indudablemente hay una reparación del daño. ¿Y por qué tardaron tanto en hacer justicia, en quitarle el fuero, en ir por él? Bueno, ahí vi las lágrimas de sus compañeros de bancada y que empezaron a decir que era un complot para desprestigiarlos y todo eso. No, son los sátrapas todos ellos. ¿Por qué lo protegen? ¿Por amiguismo nada más? ¿Por qué su cuate? Es lo inexplicable, o sea, nuestros representantes tendrían que ser los primeros en decir, vamos a desaforarlo, perdóname, amigo, si eres culpable, yo te voy a acompañar en todo el proceso, pero tienes que pagar ante la ley si eres culpable, y si no, buscaremos reivindicar tu nombre, tal, tal, tal. Pero son cómplices por omisión. Este fuero se prostituyó como tantas otras cosas de la política mexicana, porque acuérdense que en el siglo XIX era simplemente para, digamos, salvaguardar las garantías de los diputados o senadores en cuanto a su opinión, nada más. Lo que se decía en tribuna. Sí, o sea, que no pudieran reconvenirte, ni el presidente, ni nadie más, ni que pudieran amenazarte por lo que dices en tribuna, no que pudiera tener un pasaporte, carta blanca, semáforo verde para hacer y deshacer lo que quisiera. Pues todo llama la atención, hasta que le tapen la cara, me llama la atención que ahora los criminales les ponen un cuadrito a los presuntos que para proteger su imagen. Pues si los vemos en los medios a cada rato, pues detuvieron a este hombre, ojalá que haya justicia, vamos a ver cómo va, tiene un equipo de abogados. Y la otra pobre mujer tiene un abogado que, pues... Que se ha movido bien, eh, el abogado de la señora. No, hombre, ni dando declaraciones me convence ese hombre. Sí, pero creo que toda la mecánica de la denuncia la ha manejado bien. Si no, ya lo hubieran echado. Mientras los otros se les ve hasta la cara como gansteril y los trajes a medida, el otro, no, hombre, con todo respeto, claro, ¿no? Alejandro. Es más efectivo. Este es el descrédito de nuestra justicia. Por eso la gente no cree en la justicia en México, porque todavía la justicia sigue favoreciendo, no necesariamente al más rico, sino también al poderoso. Y aquí tendría que ser la pobre víctima. Sí, al que tiene influencias o que tiene amiguismo, lo vimos con el proceso de desafuero que se llevó muchísimo tiempo. Esto estamos hablando de hace como tres meses comenzó este asunto o más. Y hasta ahorita apenas casi terminando la legislatura, casi casi ya lo hubieran aprendido el 2 de septiembre, o más bien el primero, que era ellos terminan el 30. Pero el punto es que sigue siendo una justicia discrecional, lenta, demasiado lenta para algo que es tan grave, por ejemplo, para el chavo. Porque es algo que no fue que le robaron la cartera o el Rolex o los tenis. Es algo que lo marca definitivamente en su desarrollo personal psicológico para siempre. Cállate, no era el único. Bueno, exactamente. Y el hecho de que no pueda él sentir que alguien está de su lado, salvo su mamá, por ejemplo, qué terrible. O sea, verdaderamente es una tragedia de la justicia mexicana hoy en día. Así es.